Coño, esta gente hablando mierda, déjame llamar a Bubloy, paseo una vaina por teléfono desde aquí, yo voy a gastar gasolina, por esa gente, por teléfono que le voy a hacer el disco ahora esta gente. Dámelo Abelino, que lo que, Bubloy, tirame un beat ahí de una vez, esto no es hablar mierda, es de mostrar manga ahí. Enrique Mesa, yo soy tu dolor de cabeza, soy la vara de tus dedes del Fabio, tú lo besas, ojalá la insuperable fuera la madre Teresa, pa' que ayude a todos los pobres como a ti, hombre mierda. Un rojo, hermano mío, no te cruza en el lío, que ese tipo mal parío va a llevar la sangre al río por su forma, a que no hay zapatos pa' tu horma, porque aquí se le da tabla a tú, el que viola la norma no promete, parece que jaín te lo mete. A mí no me hable de fuerte, a que calle te somete tirapeo, tú no luce ni con el flow europeo, tú me estás hablando de rabia con tu mujer de vaqueo. Razona, llegaste a España, sigues siendo mona, y tú no tienes fanáticos en Madrid ni en Barcelona. A ti te quilla, que lápiz el rapero que me abrilla, que has oído mi canción hasta en los clubes de ese niño. Mano el baré, hijo del satre con macaché, deja de engañar a la gente con lo ajeno en internet, no te da vergüenza tu video en MTV3, y tu abuelo en la noticia con dos meses sin comer. Barbarazo, recuerda que en el complot era raso, dividiste por la envidia, siempre serás un fracaso. Por tu bien, falsificación barata de Lil Wayne, deja ya la brujería pa' que el diablo no te cobre, raperos internacionales y la familia pobre, mejor pídele a Jesús que por tu vida obre. Como yo, porque antes vio, todos somos iguales, y deja de meter polvo por tu fosa nasale. A música tuya, roba letras, yo te pauto, andando en un jaguar pretao, que son de gozauto. Alto, no te muevas, cuidado si respiras, rechacé tu mascota y rechacé tu gira. Pero tú, lo mismo de Vegeta con Goku, ya apágate la cadera que te quitan en cacu. Dime for cool, hueledor, maquetero, y heavy que mamá la chida, conmigo no. Ellos están enfadados, no tienen valor, no son de calle, ellos son palomos que cantan. Si ellos se empantan, van a ver la hora cero, porque tienen taco esos cueros. Ellos están enfadados, no tienen valor, no son de calle, ellos son palomos que cantan. Si ellos se empantan, van a ver la hora cero, porque tienen taco esos cueros. Carlos, a los menores te pasaron, ten vergüenza, y nada más mentando al lápiz te hace coro la prensa. Te dedico este beso, pa' que te convenza, tú no sirves como el pelo tuyo, no sirve pa' trenza o aremate. Palomos frecos, tú te enjaquemates, te topaste con el lapicero, fue papel marido. Y el público la besé, que en la escuela te quemates, a qué curso llegaste y a qué edad tú la dejaste. Dema todo, tu gente no son fieles, tú le duele, son trámete acobaldados, tienen tacos y brasieles. Hermanito, tú no vas a dejar de ser un tiguerito, porque tú llegas a tu pueblo de Cambita, carabito en los mineros, nunca negocio origen sanjuanero. Mi abuela de San Greitiana nació en Batey de San Pedro y Macorí. Si forzas conmigo te va a morir, tu problema es peor que el de Manuel con su nariz. Que el de Manuel con su nariz. Palomo, a seguir. Y a esa gente se le da prioridad, porque esa gente vinieron conmigo. Y yo le pasé a ciento y pico por el lado, tienen envidia, yo soy su pesadilla. Ve, y en esta doce barra, métanse todos. Los que creen que tienen un beef conmigo, la pero subalterno. Todos ustedes sí, lo que creen, digan que se les va a dedicar aunque sea una letra. Bajo a culotó, tienen que respetarme a mí. Esto es pa' la gente mía. Los lapicistas, tú los ave, auténtico. Jota, Andrew 42. Los tigueres míos, pa' los foros. Pa' que nunca crean, Palomo. Yo no me doblo, pero yo sigo siendo el papá de esta mierda. Aunque esté haciéndolo comercial, mamadrano. Dile no al dembow. La caverna. Tu play. Emilio Bonifacio. Faltó los music. ... ... ...